Una reunión se llevó a cabo con instituciones de gobiernos y alcaldes, aunque no llegaron porque la mayoría anda realizando sus actividades proselitistas, por lo que fue una reunión que no tuvo mayor trascendencia, informó el representante del presidente Jutiapa. Bueno, es una reunión programada para cada metro, el Consejo Nacional de Desarrollo Departamental. Esta es una reunión en la que se tocan los puntos y en esa oportunidad básica. Se va a tratar el avance financiero que se ha realizado en la inversión del gobierno en los proyectos de todos los municipios y temita ahí muy especial sobre la escasez de agua y especialmente los problemas que está ocasionando la sequía provocada para que todos los delegados de las instituciones tengan esa información y sean como agentes de información para que en los distintos municipios e instituciones se lleve esa información y se optimicen los recursos escasos en las familias de Ampaulengas. ¿Esta reunión no van a participar a alcaldes? Sí, están convocados, están convocados los alcaldes que hay al día, ya algunos representantes de ellos. Pienso yo que por estos días de movimiento electoral no están asistiendo muchos, pero esperamos nosotros que con la audiencia que haya, resolver cualquier situación que nos presente en la reunión y desarrollar los puntos que están programados para la vida.